¿Qué es la integración cultural de Uruguayos y Argentinos? Hacemos una integración cultural de Uruguayos y Argentinos que el año pasado no se pudo hacer, pero también tenemos que agradecer el apoyo del municipio de Libertad, que a cargo de Sergio, siempre en todas las inquietudes de la comunidad que se realizan, él siempre está presente y colabora con lo que se puede, porque a veces no se puede colaborar con muchas cosas, pero le tenemos que agradecer y estos muchachos que vienen de la Argentina, los encontramos en esos caminos y nosotros el año pasado no posibilitó poder hacer el encuentro, pero ya es el octavo encuentro que hacemos acá en Libertad. Contento otra vez de estar acá junto al amigo Juan Pedro y al amigo Valverde acá, un año más, estamos viviendo épocas difíciles, tanto en la Argentina como en el Uruguay, pero acá se animó esta gente a volver a hacer el encuentro para que no muera nuestra gaucha tradición y nosotros quisimos decir presente y encontrarme con ustedes otra vez, con el canal que lo ve toda la gente, así que le mandamos a todo el televidente un saludo grandote y que los esperamos esta noche acá en la Casa de la Cultura para que puedan disfrutar de los payadores, que han venido payadores que otras épocas no han venido, como es el amigo Santana Barrera y nuestro amigo un cantor bonaerense que también va a estar haciendo lo suyo, Martín Pandiani ya ha venido, pero bueno, estamos todos y queremos hacer las cosas de la mejor manera para que la gente siempre se lleve en el corazón el canto del payador. Vamos a tener la presencia de uno de los grandes cantautores internacionales que posiblemente ya muy pronto tiene una gira por México y que va a ser prácticamente la despedida del público, que es Cacho Lavandera, un compañero que hace tiempo, que andamos cruzando caminos y así que él va a ser el que va a hacer el cierre, no sabemos si va a venir con la banda, quería llevarse la grabación para allá, para México, de la última actuación. Yo soy de Salto, Uruguay, estoy radicado por la Argentina hace unos cuantos años, pero siempre estoy cruzando el charco, pero voy para el norte uruguayo y he venido a pasear por estos lugares y he hecho una gran amistad con Gutiérrez y bueno, y compartir con ellos, con Gutiérrez, con los hermanos y que la Intendencia apoye todo esto, es muy importante porque muchas veces tiene que hacer así porque el pueblo y las culturas van de la mano, así que una alegría inmensa y bueno, y lo vamos a esperar esta noche por acá, por la Casa de la Cultura. Acá en Libertad es la primera vez que llego, sí estuve anteriormente por Salto, así que bueno, vengo de Argentina, de Buenos Aires, de la localidad de La Matanza y andamos incursionando en el arte del payador y venimos a compartir con los compañeros, con Pedro y a traer humildemente los versos repentinos y muy contentos y sí, expectantes de compartir con este pueblo uruguayo, de dejar lo que sabemos hacer. Volviendo de vuelta, Martín Pandiani, volvemos acá a estos pagos, contento de Entre Ríos, este lindo pueblo que es Libertad que tienen ustedes y gustoso de que como siempre Sergio y los muchachos del canal, tu caso, el hombre que está filmando, apoyan a estos encuentros que necesitan el apoyo porque durante tantos años no han tenido apoyo, entonces necesitamos apoyo para que la gente se entere porque hay mucha gente que por ahí no conoce lo que es el payador y una vez que va seguro que sigue yendo, así que los invitamos para esta noche humildemente para compartir con ustedes, la velada va a ser imponente. Sí, la verdad que es la primera vez que caímos de la mano de Saturno Santana a visitar al amigo Pedro acá y a toda esta linda gente que nos han recibido tan gentilmente y bueno, esperemos que lo humildemente que hacemos sea de su agrado y la verdad que nos han recibido muy bien, muy agradecidos. José Velasco, ¿no? Con el disco en mano también. José Velasco, con el disco en mano, sí, sí, cómo no, se lo vamos a dejar gustosamente. Y recién me hacía la acotación Sergio de que habían entradas anticipadas, no sabemos, en la casa del Nico, en el bar Marrero y también acá en el bar frente al hospital de Libertad y lo que queda que agregar es que mañana lo esperamos también en el Club Independiente que se hace un espectáculo ahí justo en el mismo club. Posiblemente más o menos de 20 a 21 vamos a empezar el espectáculo. Y va a animar la profesora Teresa Barbá, como todos los años, una señora que es muy luchadora, que hace un encuentro donde nosotros vamos a estar el 24 en la Sala Bafa Reira, que justamente es el Día del Payador. Y ella siempre me ha acompañado y va a ser la animadora, así que no queríamos dejarla tampoco venido en el olvido ahí. Nosotros estamos representando al municipio, me toca estar a mí hoy acá en la cara visible porque los compañeros están en otras actividades, pero todo el municipio entero, todo el consejo está de acuerdo con este acto cultural tan importante para Libertad y para Punta de Valdés y también está colaborando para que esto se haga lo mejor posible. Yo quiero felicitar a Juan Pedro porque es un luchador, un luchador de la zona, de Libertad, de Camino a la Costa, de muchos años que lo conocemos, muy amigo de mi abuelo, o sea que lo quiero decir con el corazón porque la verdad que es admirable lo que hace Juan Pedro, que a veces uno en la vorágine del trabajo, de la vida, no lo comprende o no lo ayuda o no está lo que debería estar con una persona que seguramente en muchos años adelante, después cuando no lo tengamos lo vamos a estar extrañando. Entonces yo públicamente lo quiero reconocer porque estas cosas se hacen gracias a él y gracias a que él cuando va a Argentina o a otros lugares cosecha a los amigos que ha cosechado y cada vez, cada año veo que esa gente lo quiere, lo trata con cariño y eso para nosotros es muy importante. Y bueno, él siempre está tratando de llevar las cosas nuestras a otros lugares. Decirle que es muy importante que en la Casa de Cultura hayan para todos los gustos y bueno, que hoy estemos allí, en ese lugar tan lindo donde nosotros estuvimos el viernes pasado haciendo la rendición de cuenta, haya teatro, haya música y también haya noche de nostalgia de la tradición. Y también reconocer, como siempre Juan Pedro reconoce a la gente que trabaja, el reconocimiento que se le va a hacer a Juan Rodríguez, a Juanillo, por su trabajo también en los desfiles, en las fiestas, en las criollas. Y no es solo para Juanillo. Pienso que en el nombre de Juan se está reconociendo a toda aquella gente que trabaja en forma honoraria, voluntaria y muchas veces anónima para que salgan las cosas. Invitar a la gente que vaya porque la verdad que es una oportunidad muy linda para ver cosas nuestras y cosas también del hermano país de Argentina que nos une tanto y que gracias a ello nosotros la podemos conocer.